En Cuba, inventar y resolver significa sobrevivir, porque la necesidad y carencia que rodea al cubano en su vida cotidiana lo ha obligado a desarrollar altos niveles de innovación, con el único objetivo de dar solución a sus problemas del diario. Nuestra resistencia, más que antigua, es legendaria, como la de todo país pobre que intenta subsistir, con una diferencia por supuesto, y es que aquí lo asumimos todo con creatividad y buen ánimo. Así han surgido negocios, transporte y oficios únicos, impensables e irrepetibles, justo lo que vengo a compartirles en el video de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos al canal y quédense hasta el final si quieren conocer un top de 10 oficios únicos en Cuba que llevan el pan a la mesa de muchas familias y resuelven el día a día de muchos cubanos. Pero antes no olviden darle manito arriba a este video y suscribirse al canal para seguir disfrutando contenido como este. Ahora sí, comenzamos ya. En el número 10, los hieleros. Resultará raro escucharlo, pero aún con los calores que le zumban en el país, hay gente que vive del hielo. El buscarse los pesos con hielo no es cosa de ahora. En el siglo XIX ya existía en Cuba la primera fábrica de agua congelada. Y aunque actualmente hay negocios especializados en la rama, cualquiera lo decide un buen día, desocupa el congelador o la nevera, pone a hacer jarras de hielo y luego se lo ofrece a personas sin las mismas posibilidades de refrigeración. Los precios varían según los tamaños. En el número 9, los fumigadores. Las altas temperaturas, la humedad, las lluvias, unido a la irresponsabilidad y baja percepción de riesgo, abonan los criaderos de vectores. En los últimos años, el alto índice de infectación por mosquito Aedes aegypti se constata con el incremento de las arbovirosis como dengue y zika, que se han presentado en el país con picos de mayor o menor incidencia. Ante esta situación, las autoridades sanitarias han adoptado medidas que se traducen en revisión de viviendas, limpieza de tanques, chapeado de patios y fumigaciones semanales obligatorias, como parte de una campaña antivectorial en la que han trabajado por años miles de personas en un servicio gratuito a la población. Breve paréntesis para aclarar que ya los mosquitos son adictos a la fumigación, porque en muchas ocasiones se adulteran los productos y hasta el combustible que hace funcionar los aparatos. ¡No mames, güey! En el número 8, los boteros. Los taxis existen en todo el mundo, pero los boteros probablemente solo en Cuba. Y me refiero a la persona que utiliza su carro particular como taxi. Actividad que requiere licencia y sin la cual se aplican multas altísimas o se retira el permiso de conducción. Son prácticamente los reyes de la transportación ligera en el país, porque aunque los precios son altos, las rutas preestablecidas a conveniencia y el servicio no siempre es bueno, no tienen competencia, ya que el transporte público es pésimo. En el número 7, los buquenques. Muy relacionado con el anterior. Es una especie de intermediario que a viva voz casi siempre consigue pasajeros a los boteros y cobran por ello en la comisión. Al principio eran ilegales, pero actualmente se encuentran regulados por el gobierno que entregó licencias bajo el nombre de gestor de transporte. Ellos ganan un dinero fácil sin estar sentado cogiendo calor, como yo voy aquí, 8 y 10 horas sentado en un carro. En el número 6, los amarillos. Surgieron en los años de mayor crisis económica en Cuba, para aliviar un poco los problemas de transporte. Son personas con potestad y legitimidad que se ubican en las paradas más concurridas a detener vehículos, con chapas estatales no particulares, para que transporten de manera gratuita a ciudadanos que marchen en la misma ruta. Se llaman amarillos por el antiguo uniforme. Ahora visten de azul, pero les seguimos llamando amarillos. En el número 5, llenador de fosforera. Puede que en tu país las fosforeras o encendedores se consideren desechables, pero esto es Cuba, y aquí obligados tienen que ser eternos. Y es gracias a estos sujetos que con una mesita se ubican en lugares específicos, casi siempre céntricos, a realizar su trabajo de cambiar piedra o rellenar fosforeras de gas. Trabajo por los orificios que tengo abajo, la válvula, llenarla y poner la piedra cuando la lleva la piedra. Si no es un magneto, cargarle el magneto. ¿Y a cómo cobra? Yo cobro gas y piedra 20 pesos. Gas y piedra 20. Y si llenarla 10. En el número 4, los llenadores de memoria flash. Como muchos saben, el internet en Cuba estuvo regulado durante muchos años, y aunque ahora hay acceso, la velocidad en la red y los precios limitan su uso cotidiano. Precisamente por esto, existe desde hace más de una década el paquete semanal, una colección de material digital actualizado con películas, novelas y todo tipo de audiovisuales emitido por televisoras extranjeras y YouTube, que se piratea en La Habana desde donde se distribuye a todo el país formando una cadena cuyo último eslabón son los llenadores de memoria flash. Negocios particulares, que graban todo lo que uno quiera por un determinado precio según la cantidad de espacio que ocupe el contenido. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. En el número 3, los bicitaxis. El bicitaxi es un vehículo construido bajo el principio de la bicicleta, generalmente con una capacidad para transportar dos pasajeros. Y aunque en muchos países existe este concepto, el bicitaxi cubano es muy peculiar, pues se conforma por un original diseño que no sigue una línea específica, sino más bien marcado por la materia prima que se consiga recopilar. Lo mismo puede tener asiento de auto u ómnibus, timón de auto o camión, freno de mano, de pie o palanca, sin contar la decoración distintiva y reflejo de la picardía del cubano que tanto atrae a los turistas. En el número 2, los vendedores de divisa. El salario cubano es en moneda nacional y aunque los bancos no vendan moneda extranjera, hay tiendas donde solo se puede comprar con ellas, las tiendas de moneda libremente convertible. ¿Cómo la obtiene el cubano de a pie? ¿Sin familia en el extranjero que le envíe remesas ni forma legal de adquirirla? Esa es una excelente pregunta. Pues muy simple, la compran en el mercado negro a quienes sí tienen forma de conseguirla. La forma de distribución consiste en publicar la oferta en grupos de Facebook, Telegram o WhatsApp. ¡Cállese y tome mi dinero! En el número 1, los coleros. No es secreto para nadie que la situación en Cuba ha empeorado sobre todo en los últimos dos años. La reforma monetaria, los precios, el COVID con las medidas sanitarias y la reducción de horarios, han potenciado la existencia de largas colas que se han convertido en un símbolo de la crisis económica actual. Colas para todo. Necesarias porque hay que comer y resolver problemas, pero que absorben horas y horas de tiempo. Precisamente en esa necesidad nace el colero, un oficio que de seguro es único en Cuba. Si se refiere a personas que madrugan o en cualquier horario y lugar hacen la cola por horas para luego ceder su lugar por cierta suma de dinero, según el producto en venta. En muchas ocasiones el propio colero compra el producto y lo revende clandestinamente. Para evitar esto último se han regulado los productos a uno por persona, pero por lo general los coleros se organizan en grupos de 5 o 10 o traen conocidos que compran los productos por ellos. Trata de mantener la distancia a ver si en 5 horas he estado y no he podido coger nada. Pero bueno, he estado en 5 horas y he podido coger. Estos y otros oficios como el reparador de sombrillas, el de cremalleras, el desmollador de palmas, el chapeador, el raspador de calderos, reafirman esa frase tan verídica de que el cubano se cuela por el hueco de una aguja. Déjenme saber en los comentarios si alguno de estos oficios también existen en sus países y cuéntenme de otros que no sean tan conocidos. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle manito arriba y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo video.